Y si, muy buenas a todos, aquí de nuevo Adelso 1995 en un nuevo tutorial de Lord Mobile Este, como ya saben, me gusta recordarles que es un juego totalmente gratuito Y bueno, vamos, actualmente estamos en la misión, disculpe, en el festival de gremio En el cual comprende en la realización de 7, máximo 8 misiones por jugador de cada gremio En el cual estas misiones completas van acumulando puntos y van obteniendo recompensa Y bueno, para asistir o realizar estos eventos se realizan cada vez después de un Reino vs Reino El cual ya pasó hace un día aproximadamente, creo que fue el domingo Y bueno, entramos acá donde dice en este icono, puede cambiar solitario, infierno o puede salir otras cuestiones Entramos, acá como podrán ver, sale, dice eventos, eventos, esta parte de noticias en el cual están todas las noticias actuales En el cual, este, coloca el servidor, los administradores, etc. Acá los eventos especiales que están del primero, que son eventos próximos del juego En el cual los administradores dejan como evento Acá el festival de gremio, que es el video presente Que ahorita les explico, dejaré esto Y acá está el desafío Bueno, desafío de 24 horas En el cual es, son desafíos que se, que deja el juego Que uno debe completar en menos de 24 horas Bueno, exactamente en 24 horas Antes de su reinicio Como acá en la parte de arriba está el tiempo de reinicio En el cual podemos obtener estas recompensas Que muestra acá el video Cuando yo lo muevo Igual se va variando Como pudieron haber visto Las recompensas, los puntos se van acumulando Cada vez que uno va terminando una investigación Y van acumulando puntos Los eventos en solitario son eventos en el cual Comprende de manera solitaria Puede ser edificio, investigación, ataque de monstruo Entrenamiento de tropas O cualquier cosa que mande el juego Haga un problema también la recompensa Un límite de tiempo Pues es más, creo que son aproximadamente 2 horas Pero bueno, ya va avanzando Acá el evento de infierno En el cual se completa Este es como otro evento Si, en este caso también está con construcción Es decir, si termino una construcción Me va aumentando puntos Esta barra, como hice acá Cuando llegue a los 500.090 Me van dando Todos estos premios En el cual este es el bien coqueto En el cual es un héroe que tengo que desbloquear Pero actualmente no tengo aceleradores Para hacer esta misión Así que bueno Y por último Los resultados De la guerra del reino Demasiado orgullo Y el evento especial Y bueno Como vamos dedicado al festival de gremio Fiesta de gremio Nosotros le decimos festival también También tiene niveles Que son los niveles de regalo Igual son estos Cada nivel superado Se van desbloqueando y desbloqueando En el cual acá tenemos el máximo Podemos llegar hasta 21 regalos Que cada vez vamos desbloqueando Cada vez que vamos completando una barra amarilla En el cual se mostró en la parte anterior Que ya volveremos Y aquí en esta sección Al finalizar el festival Creo que dura una semana Aproximadamente 8 horas Nosotros podemos seleccionar Cada un solo regalo Por nivel desbloqueado El cual preferiblemente Elijan gemas Gemas VIP Aceleradores En este caso pueden elegir Lo que ustedes quieran Acá gemas Aceleradores Aceleradores O Energía Aceleradores Acá pueden elegir Libros para salón de combate O Para la escarchada Gemas Aceleradores Siempre elijan Preferiblemente La investigación O la que den más Tiempo de aceleración Gemas Y bueno señores Solo es una recomendación Acá podrán ver Las personas Participantes del gremio Igual va De punta Azurro Un saludo Azurro Teline Diablo LordFoxDog Que este tipo es homosexual Pero bueno Así lo queremos Aquí Lord Ismael Angry Juan Fluffy Javier Luz Clara Clara Una que me ayudó En el video anterior Del ataque a la maravilla Un saludo a Clara Doncella Don Sey es la líder que es siempre la más viciosa Que busca hacer más puntos Patrulla también que va de punta pero aquí va fallando Pero bueno así el juego A veces cuando no tenemos Un límite de tiempo para cumplir Todas las misiones Pero bueno Acá Lord Fox 3 que es el maricucho Pero esa es la pareja del Lord Fox 2 Y bueno acá va intentando Su castigar Tuvo problemas con el mobi Pero bueno lo está arreglando ahorita Actualmente voy de rango 28 Con 214 puntos Con dos intentos efectivos Señores porque yo no me gusta fallar Y me gusta cumplir mis puntos Y bueno acá está la La clasificación del gremio Es decir de todos los gremios Participantes Primero la Legion of War, Glory, Wild Ennesty Chinos, 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 chinos Chinos, chinos, chinos Y bueno acá vamos de 12 por ahora Aquí vamos Y acá está también más regalos Dependiendo del rango 1, 2, 3, 4 o 5 De cuando finalice el evento Y bueno acá como podrán ver La barra que les dije Actual los puntos Disculpen Acá muestran los miembros Que están participando Actualmente estamos participando 85 gremios Nos quedan 5 días restantes Para finalizar Yo no tengo ninguna misión actual En el cual debería buscar una Batalla de coliseo 25 veces Esto más puntos Entre siempre Elijan Eventos que Que proporcionen bastante Punto para hacer El gremio En este caso Eligiré esta Empezar Salgo El video se está haciendo largo Pero no importa Acá no tengo Eventos Pero no importa Invertiré un poquito De gema Ataque rápido No me interesa mucho Si gano o pierdo Con tal que haga 25 combates En menos de 2 días O si no Si me fallo La misión Y bueno Sería Un intento menos Y sería menos puntos Para el equipo Claro no restan puntos Sino que son puntos Que no lo agregan Y bueno Disculpen Y bueno Son puntos menos Y no podemos Lograr nuestro Pero tengo que bloquear Todas las misiones Vamos a la opción Como podrán ver Ya hice un combate Y me restan 24 Y bueno señores Creo que esto es todo Sobre el festival De gremio Espero Logremos todos los regalos Y bueno Me despido Acá esta doncella Le decimos Que saluda Que saluda A youtube Vamos a ver Si responde Y bueno Aquí Doncella Acá responde Saludos Mis pollitos Un gran saludo De doncella Para todo el equipo Unión Latín Pro Para desde youtube Y bueno señores Hasta aquí Se despida Delzo 1995 Por ahora Nos vemos En un próximo video Del Lord Mobile O quizás De otro juego Free to play Que quiera subir Este He querido subir Sobre Last Or Last Die On the Heart Que es el último hombre En la tierra Pero bueno Mi memoria RAM No me funciona mucho Para grabar Mientras juego Y bueno Hasta aquí el video De nueve minutos Espero que suba Esta verga Y nos vemos